0.000 pesos Pero muchas gracias, Leili Ay, señora, ayúdame a pintar esa, esa, eso ahí para darle precio a mi sitio ahí Con 2.000 pesos la vida que tiene Con 2.000 pesos la vida que tiene Con 2.000 pesos la mini pinta y pagarle a mi casa aunque sea hace tiempo, pero Ese es lo base, niña, ojo, por Eleili